Esta es la revista, amigos, y tenemos el sector de los datos del tiempo, con cambios importantes para esta semana. Pese a que hemos arrancado lunes con un clima agradable, hoy bajará nuevamente la temperatura. Tenemos en Santa Cruz 20 grados hasta el momento. La temperatura mínima aún no se ha registrado, pero lo vamos a vivir en las próximas horas. La máxima llegará a los 24 con fuertes vientos que soplan del sur a una intensidad de 24 kilómetros por hora y una humedad relativa en el ambiente del 76%. En Montero tenemos 18 grados. La temperatura mínima aún no se ha registrado, tampoco será de 15 grados, que se espera que va a quepar a las horas de la tarde. Nos vamos, por favor, ahora hasta el sur en Camiri. La temperatura hasta el momento 11 grados. La mínima fue 9, la máxima será de 19. Saludamos a nuestros amigos de Valle Grande en este 12 de junio del año 2018. Chubascos esperan en la zona 7 grados. La temperatura actual, la mínima fue 5, la máxima será de 18. Nos vamos juntos, por favor, al este en el mapa. Aquí está Roboré con 17 grados. A esta hora la mínima fue 15, la máxima será de 29. En San Ignacio de Velasco para este martes la temperatura actual es de 20 grados. La mínima fue 18, la máxima será de 31. Y en Puerto Suárez comenzando la jornada 17 grados con pronóstico de lluvias. 19 la temperatura actual, la máxima será de 30. En el siguiente cuadro les contaremos cómo cambiará el clima en Santa Cruz Capital para la semana. Miércoles tendremos 13 grados. En la mañana bastante frío, la máxima solo llegará a los 18. Jueves al despertar 11 por la tarde 20, cielo cubierto. Viernes la mínima será de 10, la máxima 16. Frío en Santa Cruz Capital los próximos días. Sábado 10 en la mañana, 18 por la tarde. Domingo la mínima será de 10. Y tendremos una tarde agradable con 21. Estos son los datos del tiempo, amigos. Y ustedes los conocen aquí en La Revista.